Ana Paula Consorte alarmó a sus seguidores al compartir unas preocupantes imágenes del último hijo que tiene con Paolo Guerrero, recibiendo atención médica junto a un mensaje que deja entrever que el pequeño José Paolo estaría atravesando problemas de salud. Hijo de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte, ¿se encuentra hospitalizado? A través de sus historias de Instagram, la brasileña sorprendió a sus seguidores al publicar un video junto a su último hijo de apenas un mes de nacido, a quien carga y arrulla entre sus brazos, mientras le da besos para tranquilizarlo. Asimismo, se observa al fondo del video una máquina que utilizan para monitorear pacientes, el cual estaría siendo empleado para chequear al último hijo de Paolo Guerrero, quien estaría siendo observado desde hace unos días atrás, según las recientes publicaciones de Ana Paula. Cosas que ha aprendido estos últimos días intensos, las grandes batallas solo se dan a grandes guerreros, las madres creen en un sexto sentido, la familia y la salud son los activos más preciados, una puerta cerrada y todo se queda atrás, sin importar quién eres o lo que tienes, solo eres tú y Dios, fue el mensaje que escribió la influencer brasileña como descripción de su video.